Y ya está. Ese polvito de Orinoco, si tú lo suelves te pone loco. Ay, este polvito de Orinoco, si tú lo suelves te pone loco. Ay, ese polvito de Orinoco, si tú lo suelves te pone loco. Ese polvito de orinoco Porque si tú lo suelves, ay, te pones loco Porque ando chuki, ay, no sé qué hacer Porque ando chuki, ay, no sé qué hacer Porque me bebí el polvito aquel Porque me suelvi el polvito aquel Ese polvito de orinoco Si tú lo suelves, ay, te pones loco Ay, ese polvito de orinoco Si tú lo suelves, ay, te pones loco Ay, ese polvito de orinoco Si tú lo suelves, ay, mam, te pones loco Ese polvito de orinoco Si tú lo suelves, ay, te pones loco ¿Cuánto, cuánto loco? Veo yo en la calle Ay, ¿por qué se dieron el polvito? Que ya te sabes, ay Yo te aconsejaría Que te olvide de él Yo te aconsejaría que te olvide de él Porque si tú no olvides ese polvito Te juro seguro que te va a joder Este polvito de orinoco Si tú lo suelves, ahí te pone loco Ay, este polvito de orinoco Si tú lo suelves, ahí te pone loco Ay, este polvito de orinoco Si tú lo suelves, ahí te pone loco Ese polvito de orinoco Si tú lo suelves, ahí te pone loco Cuántas muchachitas que andan chinolas Y yo ando limón Yo traje mi azuquita Para darme mi vacilón Cuántas muchachitas que andan chinolas Y yo ando limón Yo traje mi azuquita Para darme mi vacilón Este polvito de orinoco Si tú lo suelves, ahí te pone loco Ay, este polvito de orinoco Si tú lo suelves, ahí te pone loco Ay, este polvito de orinoco Si tú lo suelves, si tú lo suelves, ahí te pone loco DJ Plano produciendo Con el reggaetonero Ricky Brito Música 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 Gracias.